señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy espero que estén teniendo una excelente noche yo sé que algunos ya vienen de trabajar incluso algunos algunos no van a estar el día de hoy porque ya es viernes y todo viernes y todo el cuerpo lo sabe fin de semana nos venimos con todo y en este vídeo vamos a hablar acerca del tema que más resalta en este canal que es el tema migratorio por el cual hicimos este nuevo canal verdad vamos a hablar acerca precisamente de lo que está pasando en tema migratorio en méxico saben que todos los días le subimos un vídeo hablando de esto sin más preámbulos vamos a ver señoras y señores porque la crisis de migrantes agrava por acuerdo con eeuu se agrava la crisis migratoria es lo que están diciendo organizaciones no gubernamentales acusan que el acuerdo migratorio entre méxico y eeuu que nosotros ya sabemos cuál es y que estuvimos persiguiendo después de estas amenazas arancelarias que por supuesto ya al día de antier yo les hice un vídeo en mi canal personal que si no lo tienes ve a verlo el mundo de sam te dejaré en la descripción en el enlace para que tú lo vayas a ver el caso es que eeuu ya está volviendo a poner medidas arancelarias en esta ocasión según que no es por el tema migratorio pero bueno el caso es que organizaciones no gubernamentales acusan que este acuerdo pues solamente ha traído o solamente arizo la crisis migratoria la crisis humanitaria porque se endurecieron las detenciones las deportes las deportaciones y se perpetuó la discriminación y no protección a las personas en tránsito miren este tema de la migración sabemos que pocos youtubers lo tocan y pocos medios de comunicación también lo tocan y pocas personas lo tocan porque es un tema muy polémico porque hay una estrecha raya entre respetar las leyes de un país y otra cosa es pues violentar los derechos de los migrantes sabemos señoras y señores que en el caso de méxico hay muchos migrantes no todos porque obviamente no podemos decir a todos todos porque nunca vamos a poder generalizar a todos pero hay inmigrantes en su mayoría que entraron a méxico de forma indebida de forma irregular de forma violenta de forma irrespetuosa y méxico nunca cerró la frontera que es lo que está pasando señoras y señores en chiapas en este momento que ustedes ya lo saben porque yo se los he informado y tal vez ya lo han visto a través de las redes sociales hay migrantes africanos y haitianos peleando contra autoridades mexicanas agrediendo y violentando a mexicanos señoras y señores conocemos entendemos la situación humana a la que se encuentran y que pueden estar desesperados pero señoras y señores se les ha dado la opción de ser refugiados se les ha dado la opción de poder tramitar sus papeles pero el caso señoras y señores que muchos de los migrantes o la mayoría de los migrantes no quieren hacer esto quieren el libre tránsito en méxico de manera irregular y esto no puede ser con el fin de detener el flujo migratorio hacia el país vecino del norte se implementaron operativos en carreteras plazas públicas y hoteles y para mediados de julio se desplegaron 21 mil elementos policíacos en la frontera norte y sur es lo que acusan alguna de las organizaciones no gubernamentales y yo se los dije y se los he repetido en muchos de mis vídeos a nivel internacional quien al final de cuentas se ve como el malo de la película es nada más y nada menos que méxico así nos ven como los malos de la película no como si estuviéramos defendiendo el pues el derecho que tenemos como país a permitir o cerrar la frontera a gente que no es de nuestro país a ver no puedes entrar a una casa sin permiso no puedes entrar a la casa de tu vecino robarle sus cosas prender su tele ponerte en su sillón abrir el refri y comerte toda la comida que hay allá adentro porque eso es un error porque eso es un delito de la misma manera hay muchas personas migrantes que entraron de manera irregular violando leyes mexicanas y me pregunto yo qué tan moral tenemos que ser o inmoral tenemos que ser para permitir que otras personas de otro país entren violentamente hagan su desastre aquí pero todavía nos atrevamos a defenderlo aún así o las organizaciones se atrevan a defenderlos aún sabiendo que están violentando las leyes de este país y faltándole el respeto a la nación a las leyes en la a todo lo que conlleva un país entonces si ellos que son extranjeros pueden romper las leyes nosotros que somos mexicanos también no las podemos romper y aún así vamos a seguir siendo las víctimas eso es lo que yo pienso lo que yo pregunto lo que yo opino claro sabemos que las condiciones en la que están antes de que van a decir es que tú eres un inhumano no tiene sentimientos y corazón claro las condiciones en la que están como seres humanos no se le desea a nadie son condiciones que tristemente están en este momento ellos pasando y no nos gustaría que pasaran esto pero claramente como lo dice esta nota y como lo dicen muchas organizaciones no gubernamentales la onu también la cndh y todas estas organizaciones que apoyan a migrantes pues a nivel internacional nos ven como si fuéramos los malos como si fuéramos nosotros los que estamos abusando de sus derechos y no es así pero déjame saber en la caja de los comentarios estás de acuerdo con todo esto estás de acuerdo que a nivel internacional nos hagan ver como los malos y a las migrantes como si fueran las víctimas en todo esto déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios te gusta que rompan nuestra ley y que no tengan consecuencias rechazan refugio pero realmente no están confinados así lo dijo marcelo ebrard el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard advirtió que méxico seguirá aplicando su ley migratoria por lo que no va a permitir el paso libre que pretenden los migrantes africanos que están rechazando la condición de refugiado porque por lo que el gobierno de méxico seguirá pues dialogando con ellos para que acepten el refugio de nuestro país fue lo que dijo marcelo ebrard y vamos a escuchar algunas de las palabras que él dijo de viva voz vamos a ver el siguiente vídeo el instituto nacional de migración su titular el comisionado francisco garduño nos ha venido informando todos los días de lo que están trabajando en esencia lo que piden estas personas es que méxico los deje pasar hasta estados unidos sin ninguna condición legal o sea equivaldría a decir pues entonces que no haya frontera entonces se les ha ofrecido refugio la condición de refugiados está previsto en la ley se les han ofrecido diversas formas de visas para que estén legalmente en méxico ahí tenemos otro problema que es el problema de identificación porque no tiene identidad y algunos de esos países de origen no tienen bajada aquí entonces se les ha ofrecido refugio por ejemplo que podría ser una solución pero no no quieren en la petición entonces originaria era que se les deje transitar libremente por méxico sin ser sin identificarse y sin ningún estatus legal lo que ha estado haciendo el inami puso unas mesas de trabajo ayer incluso tuvo el padre solalinde allí y lo que se busca es encontrar una solución pero la solución no puede ser violentar todas las leyes mexicanas entonces yo espero que la mayoría acepte la condición de refugio y que entonces tengan una estancia legal en méxico eso esperamos que ese sea el desenlace protestas se ha ganado en algún momento perdona más le quiero aclarar que no están confinados porque he visto en algunas notas eso lo que lo que quieren ellos es que se les dé libre paso vamos a ver cómo lo encontramos una solución nada más una aclaración en por estas protestas se ha tenido que cerrar la estación migratoria si tienen este esta han hecho cierres parciales para presionar la autoridad pero está funcionando la estación según me reportó francisco gargunio normalmente pues bueno ahí viste el vídeo de las palabras de marcelo ebrard déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios además el canciller mexicano dijo que el gobierno de méxico ha cumplido con su compromiso de ofrecer empleo a migrantes como lo habían prometido que intentan llegar hacia eeuu pero sólo cinco mil han aceptado incorporarse a los programas sembrando vida en el sur o a la industria maquil maquiladora en en los eeuu ya que el resto prefiere esperar su resolución a pues la situación que se encuentra en este en este momento verdad lo que cabe destacar cinco mil o sea ya es un número oficial que está dando el canciller que está diciendo cinco mil han aceptado por lo menos cinco mil personas migrantes sabemos que aceptaron empleos así es señoras y señores ya no tenemos excusa porque muchos me dicen ay es que como tú sabes que le dan empleo si el gobierno de méxico no genera empleo de la misma voz de marcelo ebrard está diciendo que ya se dieron cinco mil o que cinco mil personas migrantes aceptaron ser incorporados a programas que el gobierno ha impulsado para darles empleo podemos decir que por lo menos cinco mil empleos ya son formales además de los demás que nos está contando o que no nos están diciendo pues el canciller y el gobierno de méxico la pregunta aquí te parece bien que estos cinco mil migrantes estén trabajando en los programas del gobierno te parece bien que se hayan generado estos empleos déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios yo sé que muchos de ustedes me van a decir oye pero por qué no se generan empleos mejor para los mexicanos y tienes toda toda la razón pero aún así yo te lo cuento te cuento la información y tú eres quien opina al final de cuentas simplemente yo te platico lo que está pasando bueno en otras noticias ya casi terminamos señoras y señores se han vinculado a proceso a trescientos cincuenta y siete personas por tráfico de migrantes el titular de la secretaría de relaciones exteriores también dijo o informó que se han reforzado los trabajos de inteligencia para detectar el tráfico de migrantes en trailers y pues porque ya hemos visto en diferentes vídeos de redes de tráficos de migrantes y es un caso muy polémico y un caso que no se ha acabado en este momento hay muchas redes o muchas personas más que están traficando con migrantes porque es un trabajo si lo podemos llamar así entre comillas o algo que te deja mucho billete mucho dinerito y obviamente pues hay personas que van en busca del dinero y que no les importa verdad bueno el caso es que en tres meses de trabajo se han podido vincular a proceso a trescientas cincuenta y siete personas por el caso de tráfico de migrantes ahí te dejo el dato acerca de esto que está pasando que lo dijo el canciller también pues en conferencia mañanera señoras y señores además pues se vigilará condiciones de migrantes en Zacatecas así es resultado del aumento extraordinario observado por el tránsito tránsito de migrantes centroamericanos la comisión de derechos humanos del estado de Zacatecas pues dijo el día de hoy que va a vigilar que va a verificar las condiciones en las que se encuentran las y los migrantes asegurados porque pues debido a la alza de migrantes ellos están preocupados por la seguridad de los migrantes y también porque se violen los derechos de estos mismos no quieren que eso pase a lo que yo voy señoras y señores cuántas personas en Zacatecas pudiéramos contarlo viven en pobreza cuántas personas en Zacatecas viven en la calle si pudiéramos en verdad contarlo y por qué asociaciones como estas no se han puesto la pila o no se han puesto las pilas de veras todos para también vigilar las condiciones en que niñas y niños gente adolescentes ancianos adultos todos por igual también están en una situación triste señoras y señores de abuso entonces por qué es lo que yo me pregunto y es lo que yo quiero preguntarte a ti por qué esta situación está pasando por qué no salen también a hablar y a decir vamos a verificar la forma en las que se encuentran las condiciones en las que se encuentran niños que es en este momento están durmiendo a las calles eso no lo dicen y es algo que a mí en lo personal me pone muy pero muy triste pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo déjame saber lo que piensas y además suscríbete para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un vídeo nuevo activa la campanita y nos vemos el día de mañana con más información en el día de mañana Gracias por ver el video.